muy buenas amigos bienvenidos a la guerrero keepers cup mi nombre es rené y tengo el placer de presentaros a mi amigo Winston para los que no lo sepáis Winston es un portero retirado ha sido ocho veces consecutiva campeón de la batalla de porteros a nivel mundial y bueno es un placer tenerlo aquí con nosotros Winston muy buenas a todos y muchas gracias por la invitación y nada queremos disfrutar de este gran evento que vamos a ver a continuación bueno este primer torneo va a estar formado por 12 participantes que van a estar divididos en grupos de cuatro que luego después pasarán a jugar una fase de octavos cuartos semifinal y final como veis aquí en el torneo hay muchas caras conocidas como karey jimu kamala y bueno no podía faltar nuestro gran fer acevedo dueño de este canal y bueno es el gran favorito va a ganarlo aunque bueno también está vicentín el actual campeón de la only one keepers cup va a dar mucho que hablar no es jugador no es portero es jugador pero bueno tiene una pegada brutal es un tío muy grande y demás y yo creo que va a estar la cosa roñil aunque sigo apostando por feraceo bueno en la fase de grupos los partidos van a costar de una parte solamente de cuatro minutos y cuando pasemos a la zona a la fase eliminatoria serán partidos de dos partes de tres minutos cada partido bueno para los que no sepáis las normas hay que pegar el balón en parado desde el suelo o podemos tirar de volea o con la mano hacia la portería rival el objetivo es meter gol y bueno una de las reglas a destacar es que si tiramos y el portero rechaza el balón hacia nuestra zona podemos iniciar uno contra uno para meter gol desde más cerca de que desde nuestra zona de golpeo con todo esto no nos enrollamos más y vamos a ver el primer partido de la primera jornada vamos a ver quién se enfrentan ahora bueno pues comienza el torneo aquí tenemos a nuestros dos primeros participantes javier carretero y jibu como ves el partido bueno estoy viendo a dos chavales muy parejos aunque veo que ya de primera ya se empiezan a quejar de los balones que se está flojito que se está durito aquí nada más que todos son pegas y quejas si el carre siempre siempre ha sido así el carre siempre muy quejica muy llorón pero pero bueno a ver a ver qué tal se da yo creo que yo creo que en este partido va a ganar jibu tiene mucha pegada tiene mucho más físico que carre pero quien sabe bueno empieza el partido o primer disparo de carre vemos que jimu a las de primeras por mucho que le hayamos explicado las normas va a su rollito como al palo fue esa carne ni la ha visto ya empieza a mostrar sus armas el señor jimu como vemos carne coloca el balón demasiado también coloca el balón demasiado atrás un metro por detrás de la línea de golpeo eso porque tiene mucha confianza en su pegada y veo que cada vez que se acorta distancias lo ven un poco más difícil cuidado el francotirador casi sale chusca y no no pero no ha salido bueno vemos al señor carretero que las manos los justitos bueno no lo hemos dicho antes estos dos porteros no son porteros son jugadores que se han querido animar a jugar la batalla y bueno de momento vemos que no lo están haciendo mal y como podemos ver el señor carretero empieza nada aunque veo que son jugadores el primer gol golazo bien y muy inaugurando el marcador imparable imparable ajustadito al cepa del palo interés carrera no te tiene porque bueno así que si el partido de carrera inmediatamente una respuesta del señor carretero se han dado cuenta que la volea son infalibles y por ahí van los tiros otra volea nada carrear es bueno pero por qué no puede haber hecho ahora uno contra uno verdad sí sí claramente pero vamos confía en jimu en su pegada como ahora mismo muy bien señor jimu bueno 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 otra volea parada de jimu bien bien aunque vemos que son buenos pegados bien que parada de carrera para abajo y al palo siguen con las voleas pero vemos que ya las voleas no están dando sus frutos vamos a ver seguimos con las voleas volea fuera fuera y poco a poco se ve que la fuerza todos los goles están yendo por el mismo sitio vemos el punto debe del señor carretero abajo a la derecha los dos están teniendo el mismo punto débil de momento los goles que han habido abajo a la derecha del portero entramos en el último minuto ya cada vez las fuerzas las fuerzas reyendo sí 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 carre se ve ya un poquito agotado la verdad carre bien otra volea parada o uno contra uno contra uno contra uno bolazo de carre bien la definición es así carre no la falla no la falla delante del portero el carre es un killer es un killer es un puñal que queda ya poco tiempo vamos a ver si carre es capaz de dar la vuelta al marcador los últimos 30 segundos bueno bueno ahí como hemos dicho anteriormente ya las fuerzas están un poco bajas ni paramos ni golpeamos bien y ya el yibo es letal 5 segundos con el tiempo y el marcador al palo de carre muy buena pero ha sido muy superior a javier carretero vamos al siguiente partido de la primera jornada vamos a ver qué se enfrenta ahora bien ahora se enfrentan narciso contra sánchez sánchez el gran portero del portero en la fútbol sala y narci bueno no es portero ha sido portero cuando la joven pero ahora es jugador de los sales en la liga local bueno aquí yo creo que yo creo que sánchez tiene mucho mucho que ganar no tú que opinas sí hombre la verdad que sánchez tiene buena pegada es un chico que maneja muy bien las piernas y hombre muy mal acabamos de ver cómo se adelanta el balón para pegarle el balón tiene que estar parado ese tiro no es válido aquí vemos como goma atrapado madre mía que golazo madre mía que golazo y vemos lo que es la realidad que estamos viendo como el portero tiene pegamento en las manos que tiene ahí el pelo otra vez otra vez creo que lo va a pasar bastante mal narci hoy en este partido aquí se puede ver se está viendo este inicio del partido una gran ventaja que es ser portero manejar bien las piernas y no sé y sobre todo las manos estamos viendo que los dos primeros goles esto esto me parece a mí que ya está está decidido es justo está viendo un arce un poco superado por la situación tres goles seguidos en cuestiones de segundos minutos en las cinco llevamos solo y ya 3-0 lo que hay que aclarar que lo acabo de ver otra vez que Sánchez efectivamente como bien dice René el balón tiene que estar parado absolutamente parado como ahora mismo lo vemos ahora mismo bueno o el válido o el válido pero el balón tiene que estar absolutamente parado bien Narci al palo Narci se va acercando poco a poco pero no consigue acertar entre los tres palos hemos visto como Sánchez a corta distancia llega a lo que es la seguridad como vemos ahora mismo ha puesto un poquito unos metros otra vez Sánchez lo mismo no vale Sánchez no vale el árbitro se lo dice se lo dice pero Sánchez no sabemos qué pasa no le entra en la cabeza que el muchacho golpea rápidamente no deja colocar a Narci ves como ahora mismo no a Narci le duele en los balones por todos lados le duele por todos lados aquí le ha tirado el tiro del águila con efecto hacia abajo vemos que va rápido con el balón no deja a Narci para nada colocarse coge Sánchez por arriba al palo o que ha pasado aquí gol fantasma vamos a ver la repetición que pasó vamos a ver le da el palo y un metro el balón del pitor bien ajustado por el señor Sánchez y bueno Narci lo siento amigo pero esto ha acabado esto ha acabado ya ha sido muy superior en este partido Sánchez había demostrado que lo poquito que ha ido entre los tres palos ha tenido seguridad si vemos que ha habido tres goles con la mano bajo palos muy rápido un seguro agarrando la pelota y lanzando balones por encima de su rival y bueno hasta aquí el vídeo de hoy chicos nos vemos en el próximo vídeo con los dos partidos que quedan bueno dos partidos nos llevamos dos partidos quedan cuatro partidos de la primera jornada que veremos en el próximo vídeo chicos espero que os esté gustando esta serie darle like suscribiros si no lo estáis esta serie lo merece bueno Wiston nos vemos en el próximo vídeo chavales venga hasta luego